Música Desde niña yo quedé sola en el mundo Sin el amor de mi madre y de mi padre Buscaba amor y nadie me lo daba Hasta que llegaste tú, mi buen Jesús Ahora soy una escogida de Él Me escogió para adorarle Ahora soy una escogida de Él Me escogió para cantarle Que ahora tengo amor El amor de Jesús Que ahora tengo un padre Y se llama Jesús Música Desde niña yo quedé sola en el mundo Sin el amor de mi madre y de mi padre Buscaba amor y nadie me lo daba Hasta que llegaste tú, mi buen Jesús Ahora soy una escogida de Él Me escogió para adorarle Ahora soy una escogida de Él Me escogió para cantarle Y ahora tengo el amor de Jesús Y ahora tengo un padre Y se llama Jesús Música 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 Perdida en esta vida un día me encontré Tenía mis amigas y a ellas me acerqué Ahora estoy convencida que en el mundo no hay No hay un amigo fiel, no hay un amigo fiel Que me pudiera ayudar Ahora soy feliz pues yo ya encontré Un ser muy especial que mi vida cambió Ahora yo mi amigo te invito a conocer A ese ser divino y su nombre es Jesús Perdida en esta vida un día me encontré Tenía mis amigas y a ellas me acerqué Ahora estoy convencida que en el mundo no hay No hay una amiga fiel, no hay un amigo fiel Que me pudiera ayudar Ahora soy feliz pues yo ya encontré Un ser muy especial que mi vida cambió Ahora yo mi amigo te invito a conocer A ese ser divino y su nombre es Jesús Ahora soy feliz pues yo ya encontré Un ser muy especial que mi vida cambió Ahora yo mi amigo te invito a conocer Ahora yo mi amigo te invito a conocer A ese ser divino y su nombre es Jesús A ese ser divino y su nombre es Jesús A ese ser divino y su nombre es Jesús 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 Música 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 Tienen a mi mente unas palabras Muy lindas, quiero yo entender Tienen a mi mente unas palabras Muy lindas, quiero yo entender Escucho su voz, que me dice Hijo mío, no dejes de adorarme Escucho su voz, que me dice Hijo mío, no dejes de adorarme Porque yo soy tu Dios A quien tú adoras Porque yo soy tu Dios A quien tú adoras Y es que cuando Dios habla Algo muy lindo va a suceder Y es que el Espíritu Santo Y abatón, le puedo sentir Y al sentir su presencia No dejes de adorarme Porque al sentir su presencia No dejes de adorarme Y es que cuando Dios habla Algo muy lindo va a suceder Y es que el Espíritu Santo Y es que el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo Y es que cuando Dios habla No dejo de llorar, de sentir su presencia, no dejo de llorar. Enseñame Señor Jesús a caminar, de tus caminos, no me quiero apartar. Enseñame Señor Jesús a caminar, de tus caminos, no me quiero apartar. Mira en el mundo en que estoy, se mira tanta maldad, muchos jóvenes se pierden Señor. Mira en el mundo en que estoy, se mira tanta maldad, muchos jóvenes se pierden Señor. Y tú, a mí me escogiste, para ser, una princesa tuya. Y tú, a mí me escogiste, para ser, un instrumento lleno de tu amor. Enseñame Señor Jesús a caminar, de tus caminos, no me quiero apartar. Enseñame Señor Jesús a caminar, de tus caminos, no me quiero apartar. Mira en el mundo en que estoy, se mira tanta maldad, muchos jóvenes se pierden Señor. Y tú, a mí me escogiste, para ser, una princesa tuya. Y tú, a mí me escogiste, para ser, un instrumento lleno de tu amor. Mira en el mundo en que estoy, se mira tanta maldad, muchos jóvenes se pierden Señor. Mira en el mundo en que estoy, se mira tanta maldad, muchos jóvenes se pierden Señor. Y tú, a mí me escogiste, para ser, una princesa tuya. Y tú, a mí me escogiste, para ser, un instrumento lleno de tu amor. Música 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 Hija mía, yo quiero que comprendas, y que escuches lo que voy a decir. Ten cuidado del modo que tú piensas, y también con tu forma de vivir. Música Mamá, yo quiero vivir a mi manera, con mis amigas me quiero divertir. Tengo derecho de hacer mi propia vida, después de todo no creo que de sufrir. Música Los pocos años de edad que ahora tienes, hasta y al tiempo los tuve yo también. Como recuerdo los consejos de mi madre, gracias a Dios que la supe obedecer. Música Mamá, tú sabes que quiero obedecerte, quiero aprender a vivir la realidad, no quiero vivir de falsas ilusiones, creo que ya entiendo la mentira y la verdad. Música Música Matos pedimos al Señor que nos ayude, que podamos ahorros de bendición, que el Señor siga usando mezclas vidas, para hablarle a las armas de su amor. Música Música Mamá, yo quiero vivir de falsas ilusiones, creo que ya entiendo la mentira y la verdad. Música 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 Las dos pedimos al Señor que nos ayude, que podamos ahorros de bendición, que el Señor siga usando mezclas vidas, para hablarle a las armas de su amor. Música 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 Hoy vengo ante ti con un corazón humilde, agradeciendo Dios de tu amor y fiel bondad. Pues tu fidelidad incomparable es, para siempre y por la eternidad. Amigo, ven a conocer a Cristo, pues Él murió por ti. Vendiendo de una cruz, amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar esta vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer a Cristo. Desde Él murió por ti, vengando de una cruz. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Él quiere darte vida, una vida eterna. Que quiere darte vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Señor, aquí está mi vida, para que tú la uses, Señor. Señor, aquí está mi vida, para servirte y hacer tu voluntad. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. Amigo, ven a conocer su amor, me quiere dar de vida, una vida eterna. tu parecer, úsame Señor, yo te lo pido, como un vaso de onda para ti, soy el barro y tú el alfarero, voy a mi vida a tu parecer Úsame Señor, yo te lo pido como un vaso de onda para ti, soy el barro y tú el alfarero voy a mi vida a tu parecer úsame Señor, yo te lo pido, como un vaso de onda para ti soy el barro y tú el alfarero voy a mi vida a tu parecer 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 tengo un corazón dedicado a mi Cristo tengo un corazón que tengo que cuidar que no caer en tentación no permitas corazón que entre en ti el rencor no permitas corazón que entre en ti amargura 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 no permitas corazón que entre en ti el rencor que reine la paz en mi corazón que reine el amor en mi corazón amor amor para el que está caído amor para el que está enfermo amor para el que está triste amor necesito este amor todo el que estáби en la vida todo esto vamos a ver todo esto vamos a ver lo que está pasando No permitas corazón que entre en ti, Amargura No permitas corazón que entre en ti, El rencor No permitas corazón que entre en ti, Amargura No permitas corazón que entre en ti el rencor Que reine la paz en mi corazón Que reine el amor en mi corazón Amor, para el que está caído Amor, para el que está enfermo Amor, para el que está triste Amor, necesito ese amor Amor, necesito ese amor Ante ti, reconociendo que Que soy un pecador Y tú puedes restaurarme Pues mi anhelo es conocerte Pues mi anhelo es adorarte Con las fuerzas de mi alma Espíritu Santo, ven Llena mi ser Te necesito Espíritu Santo, ven Llena mi ser Te necesito Espíritu Santo, llena mi vida hoy Espíritu Santo, llena mi vida Hoy yo quiero contemplar Tu hermosura y santidad Hoy yo quiero contemplar Tu hermosura y santidad Espíritu Santo, llena mi vida Espíritu Santo, llena mi vida hoy Hoy yo quiero contemplar Tu hermosura y santidad Hoy yo quiero contemplar Tu hermosura y santidad Adorarte Señor en la hermosura de tu santidad